Paese mío, que está en la colina, disteso como un vecchio adorno andado, la noia, el abandono, ni el desonso, la tuya malatía. Paese mío, te layo, me va a dormir. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mi vida? ¿Quién lo sabe? Yo para todo, 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 todo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? I amici miei son casi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene, loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mi vida? ¿Quién lo sabe? Come porto la chitarra e se la notte piacerò una negra de un paese suonerò? Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore, ti do l'appuntamento come e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mi vida? ¿Quién lo sabe? Come porto la chitarra e se la notte piacerò una negra de un paese suonerò? ¿Qué será? 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 ¿Qué será de la mia vita? ¿Quién lo sabe? Come porto la chitarra e se la notte piacerò una negra de un paese suonerò? en su hogar son fartugas fuerces diente dado mal y si vendrá que será que será que será que será que será será que será que será cualquier que será nada